Esta noche, María Cela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, pueblo dominicano. Qué semana que empiece intensa esta, caramba. Esto ha sido fuerte hasta el último minuto de salir a la vida. Fuego, fuego. Yo estoy como Dori de Buscando a Nemo. Hablando balleno. Señores, de verdad, lo que nosotros hemos escuchado entre ayer y hoy. Bueno, lo de ayer era de esperarse. Ya lo estábamos esperando. Pero fue muy duro. Le dio en la diana al presidente, el expresidente Leónel Fernández, anunciando su renuncia del PLD. Pero en el día de hoy hay mucha gente que no se ha enterado. El presidente Danilo Medina ha dado un discurso. Le respondió un discurso para responder. Le respondió punto por punto, pero además barrió el suelo con él y por fin expuso todos los detalles. Bueno, puntuamente, porque eso fue lo que hizo Leónel ayer. Sí, pero el presidente hoy ha sido, todavía ha ido más lejos. Expuso todos los momentos en los que se fue construyendo ese resentimiento del que siempre hemos hablado, ese conflicto interno entre estos dos titanes políticos dentro del PLD. ¿Desde cuándo venía? Vamos a hablar de ese discurso en el día de hoy. Vamos a sentar. Bueno, pues vamos directo con él. La diana, porque hay que dedicarle un quefecito a todo esto. Bueno, ayer el ex presidente Leónel Fernández dio el discurso en el que anunció su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana. Hizo todo un recorrido histórico de su paso por ese partido. En sus 46 años. Pero además fue bastante duro con el actual presidente de la República. Lo llamó obstinado como cinco veces en su discurso. Le llamó los engreídos del Palacio. Usó una serie de epítetos. Y esta tarde, en la reunión de Asamblea de Dirigentes que se había convocado al Comité Político y al Comité Central del PLD, entonces el presidente Danilo Medina tomó la palabra y le respondió al presidente Danilo Medina. Una cosa, perdón, a Leónel Fernández, muy atípico de cómo se comporta habitualmente el presidente Danilo Medina. Él dijo que no le gustan los chismes. Sí, pero al que casi nunca vemos, exaltado. Y en este discurso de hoy estaba exaltado. Y sin teleprompter. Estaba hablando sin teleprompter. Pero habló. Evidentemente de corazón. Habló desde adentro. Sacó lo que tenía adentro. Sacó lo que tenía adentro. Como también hizo el expresidente Leónel Fernández ayer. O sea, se han dicho sus verdades. Se han sacado los trapitos al sol. Pero vamos a ver uno de los momentos más álgidos del discurso de esta tarde. El momento en que Danilo Medina dice, ¿cuál ha sido mi delito? Oigan ustedes. ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es el delito que he cometido? Compañeras y compañeros, el delito que he cometido es que no fracasé. En la presidencia de la república. No sé lo que no habrá que hacer. Sino que hoy lo voy a decir. Lo estoy haciendo mejor que él. Y no lo digo yo. La fundación Democracia y Desarrollo acaba de hacer un ranking de los últimos presidentes de la república dominicana. Comienza con dos de ellos en 2.7. En el 1 al 10. Mi antecesor alcanza 6%, pero yo tengo 8.7%. Bueno, ahí está. Le citó a su propia fundación. Es decir, Danilo Medina cita un estudio de Funglode para demostrar con las cifras que es mejor que el presidente Leónel Fernández. Ahora, hay una partecita del discurso de Danilo Medina que para mí es la más importante, cuando él dice, yo no soy un intolerante, yo solo he cancelado a las personas que le han faltado el respeto, a la figura del presidente de la república dominicana. Y a mí me parece que ahí se le fue la mano. Se le fue la mano porque este ha sido un gobierno que, por lo menos en términos de libertad de prensa, ha sido muchísimo más avasallador de lo que fueron, por ejemplo, los gobiernos de Leónel Fernández. Con eso, naturalmente, no queremos decir que Leónel Fernández es santo de devoción en nada, porque como él bien supo señalar, en muchas otras cosas el gobierno de Danilo Medina le superó. Pero en términos de tolerancia, en términos de libertad de prensa, en términos de no cancelar ministros porque le llevan la contraria al presidente, en eso no. Pero mira, hubo otro momento también del discurso en el que él se refirió al fraude electoral que ha venido denunciando Leónel Fernández en las pasadas primarias. Y vamos a ver lo que dice, no, ese no está. Ok, bueno, pues Danilo dijo sobre el fraude, que en la cabeza de quien cabía. Que lo que pasa es que Leónel Fernández entendía que él era el candidato. Y que no era posible que nadie más le ganara esa candidatura. Y no acepta que en 27 días un candidato... Le gane a otro que lleva 25 años haciendo campaña. Sí, y le llamó a Gonzalo Castillo, que era un penco de candidatos. Ok, él dijo que Leónel Fernández siempre ha querido ser candidato o presidente, que ese es el que está obsesionado con el poder. Pero algo más interesante, porque Leónel Fernández en su discurso de ayer lo que dijo fue que él fue que ayudó a Danilo Medina a ser presidente. Que por mérito le tocaba en la ocasión que le tocó y que él lo apoyó, dejando a un lado a su mujer, que tenía unos índices de popularidad más altos. El presidente Danilo Medina en el día de hoy habló de que el presidente Leónel Fernández había dicho que Margarita tenía un 30% de popularidad por encima de él. Está, ese corte está. Ese corte está. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Se aproximaban las nuevas elecciones presidenciales del 2012. El actual presidente de la república no marcaba bien en las encuestas. La primera dama, Margarita, por el contrario, se encontraba en una posición de preferencia. En una de las decisiones más difíciles de mi vida le solicité a ella, sin embargo, que abandonase su legítimo derecho a aspirar por la candidatura presidencial, dejándole así al presidente el camino despejado para la obtención de su candidatura a la primera magistratura del Estado. El discurso del presidente hoy ya es noticia de ayer del expresidente Leónel Fernández, con las declaraciones, con el discurso del presidente Danilo Medina en el día de hoy, en esa asamblea donde se convocó a todos los miembros de la facción danilista. No, del comité político central. Del comité político, diputados, funcionarios en general. Ahora, lo que a mí me llamó la atención mucho fue, que vuelvo y repito, Leónel dijo que hizo a Danilo presidente, que lo apoyó con todo. Y hoy Danilo Medina dice, a mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 2012 y no me apoyaron en el 2016. Y de mí decían en el año 2000 que yo era más difícil de arrear, cuál fue la expresión. Sí, 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 que no valía la pena gastar recursos en apoyar. Que nunca lo han apoyado, que a él no le han dado nada, que todo se lo ha ganado él. Había, hay un rencor y hay algo que aclarar, porque el presidente dice que lo apoyó y de hecho nosotros sabemos. Pero hoy Danilo Medina dijo que lo apoyó al final porque Hipólito Mejía tenía un pacto en el 2012, que ahí fue donde lo apoyó. Tenía un pacto, tenían un pacto, Hipólito cometió un error y cuando ellos vieron... Dice él, entraron en pánico y entonces al final se sumaron a los... O sea, no, simplemente lo que Danilo Medina dijo hoy, Leónel Fernández nunca ha soportado la idea de que otra persona pudiera ser presidente en ese partido. Y nunca me apoyó. Ahora, ambos se acusan de lo mismo, porque ambos dicen que el otro está obsesionado con el poder. Se lo dice Leónel a Danilo y Danilo se lo dice a Leónel. ¿Qué piensa usted? Y que no aceptan nada distinto. Pero mira, hubo otro momento en el que él habló sobre la posibilidad de una alianza entre el PRM y la facción leonelista. Él le llamó una alianza de macos y cacatas. Y lo que puede salir de ahí. Oigan ustedes. Pueden hacer su alianza de macos y cacatas. La pueden hacer. Pero ya todos los que iban a votar por él, por él, lo hicieron el pasado seis. Por él votó todo el que se opone al gobierno y también votó el PRM. En la oficina de Yayo Lovatón se concertó el acuerdo para que el PRM votara por el otro candidato en contra de Gonzalo Castillo. Nadie le suma nada a esa candidatura. Y si no fue capaz de ganar en esta primaria, con todo su favor, que peguen la pena el próximo mayo del año que viene. Esos 800 mil votos, 800 y pico mil votos, siempre lo dijimos. Hay una parte que era el voto de Leonel, de la facción de Leonel, pero también había una parte. Un voto de castigo. Un voto de castigo, un voto en contra del candidato del presidente, porque no quieren que continuara el presidente de alguna manera detrás del gobierno. Y muchos PRMistas, que en lugar de votar, porque ya sabía que ahí la gananía de Abinader, fueron a votar. Recuerda que en las elecciones del PRM, que eran cerradas, solo podían votar los PRMistas, pero también había personas simpatizantes del PRM que no están inscritos en el partido, que sí podían votar en las abiertas. Danilo está diciendo el lugar donde se concertó, que muchos PRMistas, en lugar de votar... Que eso lo ha negado el PRM que ocurriera. El mismo ya Yosan Lobatón lo ha negado, pero mira, en el día de hoy... Pero no lo veamos porque eso conviene. Bueno, pero no lo sabemos, no lo sabemos. En el día de hoy se han producido varias renuncias después de la de Leonel Fernández, varios miembros del Comité Político, van cinco ya, varios miembros del Comité Central, varios diputados también. Que por cierto, hablando de renuncias, una de las cosas que dijo en su alocución el presidente Danilo Medina es que aquellas personas que querían quedarse con los escaños que habían ganado democráticamente en las primarias... ¿Lo tenemos ese corte? Sí, lo tenemos. Vamos a ver ese corte para luego comentarlo, sí. Y le quiero hacer finalmente dos recomendaciones. A los compañeros que conocen, que están decididos a irse, ten los que se vayan. A los que están vacilando y no quieren irse, díganle que se queden, que esta es su casa. Aquí caben todos, pero caben los que se quieran quedar con sinceridad, no los que han ganado candidatura y le han aconsejado que no renuncien, para que primero ganen y luego se vayan y renuncien con la candidatura que ganaron con el sudor de los hombres y las mujeres del partido de la liberación dominicana. ¡Ojo con eso! Abiertos y generosos, pero tontos no somos. El que crea que nos va a tomar el pelo se equivocó. Si se quieren quedar de corazón, bienvenidos sean y cuenten con el partido de la liberación dominicana. Bueno, Feli Bautista. Sí. Bueno, hay varios temas que tomar con un granito de sal, como dicen por ahí. Por ejemplo, dice, esas candidaturas que se ganaron con el esfuerzo de los hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana. Sí, bueno, pero en el momento de las primarias, los hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana incluían a la gente de Leónel Fernández. Y sobre todo, para nadie es un secreto que hay candidaturas que se ganaron. Literalmente esas primarias fueron del bando de Danilo Medina contra el bando de Leónel Fernández. ¿Qué podría ser el presidente? Mira, él lo dice por el rumor que hay, de que la instrucción que dio Leónel de que se quedaran y aceptaran sus candidaturas y fueran y ganaran es para que hagan eso que está diciendo Danilo. Que después que ganen la candidatura y ganen la senaduría, ganen la diputación, ganen la alcaldía, entonces renuncian y se vayan con Leónel, pero ya con la candidatura ganada. Eso es lo que está diciendo Danilo. El tema ahí está en si Danilo Medina entiende que legal y legítimamente él puede exigir eso. Exacto. O sea, es que lo que él está diciendo parece una amenaza. Eso es una amenaza. Parece una amenaza de que lo vamos a expulsar, yo no sé qué será lo que van a hacer. Es una amenaza, habla de las capacidades de tolerancia del presidente, que era lo que hablábamos al principio, y en tercer lugar, las líneas políticas, por lo menos a las personas que pertenecen al Congreso, de esa naturaleza, están hasta prohibidas por la Constitución. Sobre todo, considerando que se declaró inconstitucional el artículo relativo al transfugismo de la ley de partidos. Entonces, y el presidente lo sabe. O sea, que si quisiera una persona que ha ganado un escaño, luego apoyar de una manera extraoficial o lo que sea, a alguien más, pues el partido puede tomar alguna medida. Pero esa amenaza extraoficial, intolerante, queda como en un vacío. Mira, yo lo entiendo como váyanse ustedes por su propio pie, porque le vamos a hacer la vida imposible. Váyanse. Así es como lo interpreto yo. La gente de Leonel Fernández va a tener que irse con Leonel Fernández, aun, aun que sean los candidatos oficiales del partido a esos puestos. Oye, y lo que todavía está por verse es si Leonel Fernández podrá ser candidato por esa coalición de partidos que se está formando, en la que se dice que el partido reformista lo va a proclamar este próximo domingo como su candidato, como dijo Radamés Jiménez esta mañana, eso todavía está por verse y eso va a ser una pelea jurídica en los tribunales de este país. De hecho, ya hay un recurso sometido ante el Tribunal Constitucional. Ahora, si él no puede, ¿será Margarita? Ahora, sí queda algo claro, que en la lucha de los egos, en la política, en la República Dominicana, se han dividido grandes partidos. Fue el caso del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, hace nada, que pasó en solo cuatro años, que es un término presidencial, de 47%, siendo el partido más votado en las urnas, repito, en cuatro años, a solo un 5 o 6%. ¿Va a pasar lo mismo con el Partido de la Liberación Dominicana? Ambos han dicho que no son responsables de la división del PLD, de lo que ha pasado. No, la responsable eres tú, María Cérez. No, aquí dijo hoy Danilo Medina, siempre lo he dicho, yo no voy a dividir al Partido de la Liberación Dominicana, y por eso se echó a un lado en momentos determinados en que le tocaba a él, que le entendía, se echó a un lado. Y aunque no apoyó en campaña al presidente, a Leónel Fernández, sí puso a toda su gente a apoyarlo. Es lo que dijo hoy Danilo Medina, ayer Leónel Fernández dijo lo mismo. Lo que sí también se ha demostrado, señoras y señoritas, es que estos dos se han tolerado hasta la saciedad y estaban locos por explotar. Como dicen en la calle, un matrimonio obligado. Un matrimonio obligado y forzado, donde tenían que sonreír, donde tenían que darse la mano, donde tenían que apoyarse, aunque no se apoyaban internamente, no se querían, se resentían. También ayer explotó uno y el otro, en el día de hoy, hizo lo que nunca se había visto. El presidente de la República sacó todos los trapos al sol de quien fuera presidente de la República en su mismo partido. Señores, estamos viendo un momento histórico, así como ese pacto por la democracia es este de hoy. Estoy segura que en unos años haremos un lo vivimos así sobre este momento. Nos gustaría saber su opinión. Es un match de dos titanes. ¿Cuál ganó la batalla? ¿El presidente Leónel Fernández ayer o el presidente Danilo Medina en el día de hoy? Puede ser, como dijo Margarita, perder, perder también. Perder, perder. Bueno, Domingo Díaz Feriado tiene algo que contarnos. Adelante, Anderson Humor. Vamos a ver. Hola, yo soy Domingo Díaz Feriado y directamente desde una renuncia irrevocable le traemos alguna de las noticias que estuvieron más calientes este fin de semana. En el horno de las redes sociales. Como ya se sabe, hasta en la luna, el León que presidía la Cueva Morada renunció a consecuencia de un algoritmo que, según él, utilizó el equipo danilista para beneficiar supuestamente a Gonzalo Castillo. Este bochinche pica y se extiende y cada segundo que pasa son más los que separan de la mesa morada a presentar masivamente su renuncia sin importar en qué posición política se van a comer su cena de Navidad. Pero desde la trinchera danilista informan que no quieren tener refugiado leonelista y comenzaron pasándole la mocha a Nicolás Carderón, quien era el encargado de los comedores económicos. El pizón sigue prendido y el león sigue ruyendo y causando pánico con la amenaza de que para el 2020, epa, fuera que van. Oh, oh, y con amenaza. Pero surge una duda que causa gran incertidumbre y curiosidad a la población dominicana. En esta situación, ¿qué va a pasar con Malgarita? ¿Se queda en la posición o se va con el león? Mientras tanto, irrevocablemente, yo soy Domingo Díaz Feriado con la noticia más caliente del fin de semana sacada del horno de las redes sociales. Listo.